Ahí está, creo que está bien. ¿Esta es magia? Sí, esa resolución está bien. Bueno. Sí, por si acaso. Siento que me van a matar. Pero fue el detalle de la vida. Ah, qué buena agua de tamarindo. Exactamente, güey, como debe de ser. Se ha agachado, sí. Sí, totalmente. Te diría que sí, güey. Pero ahorita está en Hermosillo y no nos hemos visto, así que. ¿Cómo se juega esta madre? No, sí debe tener algo en el modo de online, güey, pero. Te iba a decir, ¿cómo sabría el de este de Steam para invitar gente, güey, pero? ¿Qué es esto? ¿Nani? Le di a campaña, güey. En un futuro era muy lejano. ¡Hala, mire! Sí, ¿cómo se llama? No, 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 no. No, 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 no. El corgi, güey. Bueno, oye. Por favor. Wow, Kevin tiene razón O sea, hay que tragar a Cthulhu, básicamente ¡Es el monstruo de espagueti! Una lechuga, ¿dónde la pongo? Señor gordo, ayúdeme, no mames No, la lechuga no la pongas ahí, pícale Pícale a la verga Sí, sí, sí A ver Tomate Corre, 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 corre Ponlo, pica, pica Agarra la lechuga Y ahora, ponlo en un plato Agarra la lechuga Todo bien Traga, culero, traga Agarra, pásame una lechuga Entré No De por sí me dejó apenas entrar aquí y le duele que le borré su pobreza Creo que no se dejó, tiene que ver No se dejó apenas entrar aquí No se dejó Pero podemos hacer que ver es un juego fácil Aguanta, ¿te borró la lechuga de Isolation? No se dejó, se dejó una partida a la lechuga No, aguanta No puedo picar tan rápido Un lechugón A usted ¿Cómo corro? Sé que aquí había una forma de ir tirándote pedos y correr más rápido Pero no sé cómo era Se buvió y estoy partiendo la lechuga pegándole al piso Se me cae el piso de la lechuga Valió verga, joven Rápido Tomate 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 Agárramela la lechuga Señor pique la lechuga Eso no es bueno Valió verga Retroceder el tiempo Te voy a abrir No, a ver Te voy a abrir un portal temporal como si fuera nada Sí, piérdese la de huevo Yo quería hacer el lechuga Yo quería hacer el lechuga Si usted se debe ver Botón derecho No, se muere Bueno, más o menos ya se está hablando Eh, un día ¿Cómo tú? Y... Voy a ver Voy a buscar en internet si se puede jugar online al overclock Se puede Bueno, online no sé Tengo así Oigan, oigan, oigan Más fácil Si se van a la tienda Steam Y chequen en los tags si es online Wey Chinchetto preguntó en Twitter Y me salió el primer resultado en YouTube En Google Es la marica Entonces eso ando Al parecer El que se juega online es el 2 Bueno, el 1 Pues sí Chingado Qué buen juego gratis No, me voy a decir que tampoco puedes jugar online al pinche Fortnite Y se nos espera Y se nos esperamos a que lo regalen Es eso de red práctico Wey El siguiente gratis es Limbo Limbo gratis el 18 de julio ¿Cuál? ¿No? ¿No se sabe qué pasa? ¡Oh! ¡Townle se metió aquí, neta! Lo voy a descargar ¡Townle se metió! ¿Qué pasa? Gracias.